Bueno amigos, tenemos como habíamos dicho un reconocimiento muy especial y es que queremos aquí en el aire, en nuestro noticiero, reconocer a un grupo de residentes precisamente de esta área. Hemos escogido este programa porque en esta área de aquí de la pequeña Habana, del oeste de la pequeña Habana, hay una comunidad muy activa, la comunidad de Gross Point, que es un vecindario muy tradicional, muy histórico, muy unido. Y esta comunidad ha tenido innumerables reuniones para tratar de participar en lo que aquí se llama el Crime Watch, o sea, en el alerta de los ciudadanos con el crimen trabajando con la policía. ¿Por qué lo hemos querido hacer aquí en el canal? Porque somos vecinos, somos parte de este barrio. Este canal Tele Miami ha estado y estará, Dios mediante, en el área de Gross Point desde hace ya más de 20 años y este canal es parte también de este barrio y de esta comunidad. La ciudad de Miami ha querido honrar a varios de estos residentes que le han dado innumerables horas de trabajo voluntario para reunirse con la policía, para patrullar las calles, para avisar cualquier tipo de cosa anormal que se vean en las calles. Y esto es lo que hacen los ciudadanos en patrulla o los equipos de lo que se llama Crime Watch, alerta de crimen. Tenemos a varios de estos residentes y queremos presentar a Luis Guardamino. Luis es un joven residente de esta área que ha dado mucho bienvenido. Bueno, muchas gracias Luis por venir, muy amable. Encantado. Y queríamos presentarte esta proclama firmada por el alcalde de la ciudad y por nosotros como comisionados de esta área. Y básicamente la proclama lo que les da las gracias a ustedes por todo el trabajo que han hecho en favor de mantener la tranquilidad en este barrio. Yo sé que ustedes son sumamente activos, sé que pasan mucho tiempo preocupándose del barrio y de verdad que nosotros como vecinos aquí en el canal y como representantes de esta área, pues nos sentimos muy honrados en que ustedes vengan y acepten esta proclama. Así que te quisiera presentar esto con muchísimo gusto. Muchísimas gracias Tomás. Estoy muy halagado de estar en tu programa. También quiero darle las gracias a todas las personas que han sido parte de este grupo, que estamos mejorando nuestra comunidad. South Florida Workforce, nuestro pequeño centro de la pequeña Habana. Es el centro donde los muchachos de temprana edad y los adultos se forman, donde mejoran y donde todos somos miembros de este lugar que va a ser una ciudad mucho mejor viendo vista para este año que viene que es el 2008. Estoy muy agradecido de parte de Mía y de parte de María Rodríguez, María Rodríguez del centro de Juco y de la pequeña Habana. Te damos las gracias y este premio también va para todas las personas que están detrás de mí. Y vas a recoger también de Lidia Bausá y quisiéramos también que se los hiciera llegar a ella con muchísimo gusto porque es parte también de nuestra comunidad. El trabajo que están haciendo ustedes impacta a todo este barrio aquí. Yo he visitado estos centros y son realmente extraordinarios. Lidia Bausá también como directora de la parte de recursos humanos en lo que es Miami County Public Schools ha hecho una labor fabulosa y también ella en este momento no puede estar acá, pero yo en su nombre de ella, Lidia, yo sé que nos estás viendo. Este premio es para ti. Por todo este tiempo que has trabajado y por todo lo que has logrado, esto es para ti. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Quisiéramos presentar también a dos damas que han aportado muchísimo. René María Meyer y Natalia Porras León. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Han sido muy amables. Si se mueven por aquí porque quieren tomar una foto y entonces pues nosotros la cámara lo toma. y quisiéramos nada, agradecerle esto, toda la labor que ustedes han hecho y todo lo que están haciendo y todo lo que van a continuar haciendo. Claro, y nosotros también estamos a la orden en la biblioteca hispánica, muy orgullosos de servir a la comunidad hispana, 100%. Le damos las gracias especialmente a usted comisionado, Tomás Regalado y a toda la comisión por darnos este premio que es un honor recibirlo de parte de usted y también darle la gracia a la comunidad de la pequeña Habana, especialmente la cubana que siempre nos ha abierto las puertas en los momentos que más necesitamos. También darle las gracias a nuestro administrador de la biblioteca pública, el señor Ramón Santiago, a su asistente director, Silvia Mora y a nuestra directora de la biblioteca de la hispánica que nos han ayudado a dar un buen servicio a la comunidad y especialmente a los lectores que asisten a diario a la biblioteca de la hispánica y que nos han ayudado, nos han apoyado en los momentos que más necesitamos y sin el apoyo de la comunidad, la biblioteca no podrían seguir. Yo lo sé mucho y le agradecemos al señor Santiago que todos los años nos invite a leerle a los niños. Lo hacemos en la biblioteca de Chenandoah. A ustedes que han impactado todo este barrio les damos las gracias. A lo mismo el workforce, a lo mismo a los ciudadanos que aquí en esta área tratan de mejorar el área, a ustedes que están en la biblioteca, que están repartiendo cultura. Este es un barrio que los residentes cuidan mucho, quieren mucho y nosotros nos sentimos parte de ellos y les estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Vamos ahora a unos mensajes y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.